en total y definitivas. Procederé a la lectura de tres expedientes que sortearemos por tandas de tres. Expediente número uno, Adriano Ramírez Fernández y otros contra Lina Mercedes Aguilera y otros sobre nulidad de acto jurídico. Expediente número dos, María Luisa Lescano contra Gil Barrios sobre reconocimiento de unión de hechos. Expediente número tres, Pedro Carlos Alberto Ansiabos contra Juan Evangelista López sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Procedemos a introducir las tres bolillas correspondiente a los tres miembros mencionados, sorteando en primer lugar el expediente número uno enumerado. Bolilla número uno. En el expediente número uno es propinante entonces el doctor Alberto Bodo Ibera. El siguiente expediente es el expediente número dos. En el expediente número dos, bolilla número dos, es propinante la miembro Lilia Beatriz Sergián Belgarero. A continuación el expediente número tres. Bolilla número tres, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Procedo a la lectura de las tres tablas otra vez. Expediente número cuatro, Daniel Heleno Santa Cruz Marín contra cooperativa cooperativa militada sobre pago por consignación. Expediente número cinco, Rodi Carlos Sordero contra luz y natividad macho y otros sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Expediente número seis, Liliana Concepción Vera Vera contra cooperativa multiactiva de producción y consumo compagión sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Procedemos al sorteo del expediente número cuatro. Bolilla número uno, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo con la bolilla número tres. Y en el expediente número seis, bolilla número dos, es propinante la doctora Lilian Beatriz Sergián Belgarero. Expediente número siete, recurso a operación especial interpuesto por los abogados Miguel Ángel Rojas y María 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 Rojas en los autos, Ministerio Público contra Dionisio Jiménez y otros sobre homicidio de los dos y otros en Cón de lo Viego. Expediente número ocho, recurso a operación especial interpuesto por el abogado a Silvio Flores en los autos y enicio Jiménez sobre homicidio de los dos y otros en Cón de lo Viego. Expediente número nueve, Juan Andrés Díaz Montillo y otros sobre Arigiar. Nos traemos al sorteo del expediente número siete. Bolilla número dos, es propinante en el expediente número siete, la doctora Lilian Beatriz Sergián Belgarero. Así también en el expediente número ocho, en vista a que este expediente corresponde al expediente caracelado en el Ministerio Público contra Dionisio Jiménez sobre homicidio de los dos y otros en Cón de lo Viego. Por lo que procederemos al sorteo del expediente número nueve. Bolilla número tres, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarilla en el expediente número nueve. A continuación procederemos al sorteo de los expedientes diez, once y dos. Expediente número diez, recurso a apelación especial interpuesto por el abogado de Dionisio Piñanes en los autos. Belín Ramón Cáceres permite sobre supuesto hecho punible de abuso sexual de niño en Cón de lo Viego. Expediente número once, recurso a apelación especial en la causa del Ministerio Público contra Juan Esteban Acosta, robo agravado en Cabo Azul. Expediente número doce, recurso a apelación especial interpuesto por el defensor Rafael Domínguez en los autos. Ministerio Público contra Reinaldo Sanabria López y otros sobre robo con resultado de muerte en Cabo Azul. En vista que el expediente número diez se sortea a continuación, con esa bolilla. Bolilla número uno, y el expediente número diez es propinante el doctor Alberto Godoy Vera. Los próximos, el expediente número once y doce, solamente se procederá a introducir la bolilla número dos y tres. En el expediente número once, es propinante la autora Cintia Manuela, la auta amarilla, con el expediente número once, bolilla número tres. Y en el expediente número doce, bolilla número dos, la autora Lidia Beatriz de Llambe y Marejo. A continuación, procederemos al sorteo de los autos interlocutorios. Lo ha sido de la lectura y enumerar cada uno de ellos. Expediente número uno, Marilina Mora y otros sobre su puesto hecho disponible de coacción en coronel Obrío. Enpediente número dos, ministerio público contra Antonio Ramírez Meidana y otros sobre coacción grave en Juan Eulogio Estigarrilla. Enpediente número tres, ministerio público contra Bruto González Duarte sobre su puesto hecho disponible de violencia familiar en Cabo Azul. Procederemos al sorteo del expediente número uno, introduciendo las tres bolillas. Uno, dos y tres. Bolilla número dos, en expediente número uno, entonces es propinante la autora Lidia Beatriz Servián Belgaro. Expediente número dos. Bolilla número tres, es propinante la autora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Y en el expediente número tres, con la bolilla número uno, es propinante el doctor Alberto Godoy Vera. Procedo a la lectura del expediente número cuatro, cinco y seis. Expediente número cuatro, ministerio público contra Ernesto Javier Franco Santacruz y otros sobre robo agravado en Cabo Azul. Expediente número cinco, Marcelo de Jesús Benítez Amudio sobre robo. Expediente número seis, Fátima Concepción Trinidad y otros sobre su puesto hecho disponible de robo agravado en Simón Bolívar. Procedemos otra vez a las tres bolillas correspondientes a los tres votos mencionados. Y en el expediente número cuatro, es propinante con la bolilla número uno, el doctor Alberto Godoy Vera. En el expediente número cinco, continuación. Bolilla número dos, es propinante la autora Lidia Beatriz Servián Belgaro. Y en el expediente número seis, con la bolilla número tres, es propinante la autora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Expediente número siete, Ministerio Público contra Maura Morín y Miguel Vázquez sobre apropiación. Expediente número ocho, Ministerio Público contra Blas Roberto Morín y Miguel Silva y otros sobre perturbación de la paz pública y otros en Juan Eulogio Estigarribe. Expediente número nueve, Fernando Cristaldo Vázquez sobre el desacato a la Ode Judicial. Procedemos al sorteo del expediente número siete. Con la bolilla número dos, es propinante del expediente número siete, enumerado la autora Lidia Beatriz Servián Belgaro. Sorteamos el expediente número ocho. Bolilla número uno, con la bolilla número uno, es propinante del expediente número ocho, el doctor Alberto Bodoybeo. Y en el expediente número nueve, con la bolilla número tres, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Expediente número diez, Néstor Rojas Barrio sobre el supuesto hecho punible de estafa al coronel Oviedo. Expediente número once, Eligio Leyva Martínez sobre impugnimiento del deber legal alimentario en Cabo Azul. Expediente número doce, Ministerio Público contra Silencio Cabral Ruiz sobre abuso sexual de niños en Cabo Azul. Procedemos al sorteo del expediente número diez. Bolilla número dos, es propinante de la autora Lidia Beatriz Servián Belgaro. En el expediente número once, Bolilla número uno, es propinante del doctor Alberto Bodoybeo. Y en el expediente número doce, con la bolilla número tres, es propinante de la autora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Expediente número trece, Ministerio Público contra Mateo Tomasín y Díaz sobre omisión del suicidio culposo de Nueva Toledo. Expediente número catorce, Alberto Rubén Macedo Rojas sobre impugnimiento del deber legal alimentario en Coronel Oviedo. Expediente número quince, Ministerio Público contra Herminio San Julio y otros sobre supuesto hechos punibles de secuestro y asunción criminal en Cabo Azul. Procedemos al sorteo del expediente número trece. Bolilla número tres, es propinante del expediente número trece enumerado, la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. Expediente número catorce, Bolilla número uno, es propinante del doctor Alberto Bodoybeo en el expediente número catorce. Expediente número quince, Bolilla número dos, es propinante del doctora Lilian Beatriz Servian Belgarito. Expediente número dieciséis, Mirta Isabel Espinosa contra Máximo Parra Segovia sobre cumplimiento del contrato. Expediente número diecisiete, Cristina Herrera Guillén sobre sucesión de Catalina Guillén sobre la petición de herencia, expediente número dieciocho, Ricardo Díaz Aricantero contra Ida Belivia de Morales y otros sobre el pueblo de Guaraníes en diversos conceptos laborales. Procedemos al sorteo del expediente número dieciséis. Expediente número dos, es propinante del expediente número dieciséis, la doctora Lilian Beatriz Servian Belgarito. Expediente número diecisiete, lo que damos a continuación. Expediente número tres, es propinante del autora Cintia Manuela. Expediente número dieciocho, el mismo con la bolilla número uno, es propinante del doctor Alberto Bodoy Vera. Expediente número diecinueve, Norma Gladio Romero Viedma contra Patricio Franco Ruiz Díaz y otros sobre acción autónoma de anualidad. Expediente número veinte, Javier Darío Villalba contra Arón, diecin sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Expediente número veintino, lo que damos a la ayuda de Escobar sobre sucesión. Sorteamos el expediente número diecinueve. El expediente número dos, es propinante del expediente número diecinueve, la doctora Lilian Beatriz Servian Belgarito. Expediente número veinte, a continuación. Bolilla número uno, es propinante del doctor Alberto Bodoy Vera, en el expediente número veinte. En el expediente número veintiuno, con la bolilla número tres, es propinante la doctora Cintia Manuela, la auto amarilla. Expediente número veintidós, regulación de horarios profesionales del abogado César Antonio de Almada Amaki, en los autos, Ana Lidia Irala y otros, contra Universidad Intercontinental Tres Fronteras, sobre indemnización de daños y perjuicios. Expediente número veintitrés, regulación de horarios profesionales del abogado Lidia María Sanmundo de Cartamán, en los autos, Ministerio Público, contra Manuel Lévesis Grites, abogado, sobre supuesto hecho con ingles de sacato a la orden Cristian. Expediente número veinticuatro, incidente de regulación de horarios del abogado Santiago Escobar, en los autos, Juan Carlos Ibáñez, contra Cristian Miguel Zanabria, sobre cubro de Guaralíes, en diversos conceptos laborales. Procedemos al sorteo del expediente número veintidós. Expediente número uno, el propinante del expediente número veintidós, el doctor Alberto Bodo Ibera. Expediente número veintitrés. Expediente número tres, el propinante del doctor Asísia Manuela, la otra amarilla, y por último, el del expediente número veinticuatro, por Lidia número dos, el propinante del doctora Lidia Beatriz Sermián Belgarito. Es todo, doctora. Bueno, quedamos por concluido el acto. Muchísimas gracias por la atención.